Un simple tablón de madera se va a convertir en una pieza espectacular , lo primero que hago es darle una capa de gesso por toda la superficie y después con la ayuda de una lija de grano fino pasársela para que la superficie quede lisa y fácil de trabajar en ella , con un lápiz voy a dibujar la forma de unas hojas de un rosal y voy a utilizar pintura acrílica de Cadence en este color que es prácticamente igual a la referencia que tengo que son unas hojitas de una planta de plástico , realmente son de plástico pero me van a servir perfectamente para copiar esa forma , primero dibujo la forma de la hoja y hago los tallos y después con un verde más clarito sencillamente marco las nervaduras de las hojas con un pincel muy fino y alargado y hago esto por toda la superficie del tablero , voy a utilizar medium y pintura en un gris muy claro , voy a mezclar el medium con la pintura para conseguir que la pintura sea más transparente y le voy a añadir un poquito de blanco , con un pincel redondo de punta fina voy a hacer lo que es la sombra de las hojas en la superficie del tablero y eso va a conseguir que las hojas tengan un realismo espectacular , es muy sencillo solamente tenemos que ir copiando el patrón del dibujo que hemos hecho con las hojas el resultado es este queda precioso , parece que las hojas las podamos agarrar , que podamos sacarlas del tablero , ahora voy a utilizar uno de mis dibujos , uno de mis diseños que podéis encontrar en la web de dipinto de blu , voy a utilizar un pincel humedecido en agua para recortar las figuras que me interesan , las flores grandes las rosas grandes las pego en el centro del tablero utilizando cola blanca especial para decoupage solamente poniendo la cola en la superficie del papel , ya que este papel de arroz japonés es tan fino que la cola traspasa el papel y se pega de una forma súper sencilla , vuelvo a utilizar el medium mezclado con pintura para sombrear las flores las rosas y también las mariposas con algunos stencils voy a hacer un poco de decoración , voy a utilizar una pintura verde más clarita que la que he utilizado en las hojas y un pincel especial para stencil , lo primero que hago es poner la palabra flores , después voy a ayudarme con el pincel poco cargado de pintura para marcar un poquito el contorno de la madera , este stencil también me encanta que tiene estos dibujos de relojes , le pongo algunos por aquí otros por allá y la palabra casita de hadas en inglés , he rebajado la pintura con bastante cantidad de agua y le hago un salpicado por toda la superficie , no tenemos que olvidarnos de pintar el contorno de la madera voy a utilizar el mismo verde claro que utilizado con los stencils , en la superficie voy a darle una capa de barniz satinado porque necesito proteger el trabajo para lo que voy a hacer ahora voy a utilizar porcelana jovi y un molde de silicona , he elegido este molde porque tiene forma de rosa y me va perfecto con lo que estoy haciendo , voy a pegar con cola blanca poniendo cola blanca en la superficie de la madera y también en la parte de abajo de la porcelana y voy a pegar por todo el contorno del tablero de madera mis rosas de porcelana , debajo del vídeo en la caja de información os voy a dejar todos los materiales que estoy utilizando y también un enlace con mi receta de porcelana por si todavía no la conocéis , el marco ha quedado espectacular voy a dejar que se seque un poco y voy a utilizar otra vez pintura acrílica rebajada con medium , voy a utilizar un verde oscuro el mismo que utilizado para pintar las hojas , un fucsia y un rosa claro y vamos a pintar el marco sin demasiado cuidado , sencillamente vamos a ir depositando el color repartiéndolo pues de una forma que nos guste un poco de verde , un poco de fucsia , un poco de rosa claro porque esto después no se va a ver , en este proceso lo que tenemos que intentar es que todos los recovecos y las partes más profundas de la porcelana nos queden bien bien llenas de pintura , ahora voy a utilizar un poco de blanco roto he esperado a que la pintura se seque y voy a pasar el pincel de una forma superficial para que se siga viendo ese rosa y ese verde , con un poquito de agua voy a rebajar el verde más oscuro y voy a hacer una pintura muy muy transparente para contornear todo el filo que hay entre el marco y el tablero de madera , este proceso de pintura es un sistema , una forma de pintar en el que vamos a utilizar un montón de capas constantemente una sobre otra , el mismo verde que rebajado con agua ahora lo utilizo para llenar todos los recovecos donde está la porcelana , no sólo para pintar el contorno y cuando lo tengo todo pintado voy a coger mi dedo y con un poquito de pintura metalizada dorada le voy a dar algún toque de color , pero no quiero que el oro sea el color más presente así que vuelvo a utilizar un color claro una mezcla de blancos y rosas para pasar un pincel por la superficie más ligeramente sólo pequeño dando pequeños golpecitos , el trabajo de pintura ya está acabado , le voy a dar una capa de barniz también al marco y voy a utilizar estos tiradores y un poco de imprimación para metales sobre la superficie de los tiradores porque son plateados y no me pegan nada con la bandeja , así que le doy un par de capas de imprimación y después una capa de pintura acrílica , tomo la medida de dónde van los tornillos de los tiradores , hago dos orificios y le pongo un tornillo por la parte de abajo primero fijo el tornillo dando una vueltecita para que se sujete el tirador y una vez tengo el tirador sujeto lo que hago es darle la vuelta a la bandeja para acabar de apretarlo porque si no es como imposible hacerlo , una vez tengo los tornillos bien bien metidos esta parte de abajo de la bandeja tiene que estar también bien rematada así que le pongo una capa de cola blanca y un poco de goma eva para que quede perfecta también por la parte de abajo el resultado es este una bandeja espectacular que podemos utilizar sin ningún tipo de problema para servir un café una merienda con unos amigos y podemos pasarle un trapo húmedo sin problema ya que le he dado dos capas de barniz satinado por toda la superficie aquí ha quedado verdaderamente espectacular me encanta ahora vamos a hacer un trabajo muy sencillo y muy bonito voy a utilizar una cartulina de 350 gramos y otro de mis diseños un diseño que ya os he dicho antes podéis encontrar en dipinto de blue voy a pegar el papel de arroz japonés sobre la superficie del papel cuando lo tengo pegado voy a recortar unas tiras alargadas que van a ser dos centímetros más largos que este frasco de cristal que voy a utilizar para poder aprovechar todo el papel me ha venido perfecta la medida del frasco porque voy a cortar el papel por la mitad y así no voy a desperdiciar nada voy a hacer unas tiras de dos centímetros y medio marco por la parte de atrás de la cartulina rayas de dos centímetros y medio y una vez lo tengo marcado las voy a recortar con la tijera o podemos hacerlo también con un cúter una vez están recortadas ya las tengo preparadas para empezar a decorar el frasco de cristal voy a utilizar cuerda para hacer que este frasco se sujete perfectamente he cogido tres cabos de cuerda y he hecho una trenza le hago un nudo al principio y también al final este trozo de cuerda lo voy a pegar en la parte superior para que sirva de asa y voy a pegarlo con silicona caliente y los nudos tienen que quedar por la parte de abajo de lo que es la boca del frasco porque después los voy a recortar antes de recortarlo voy a poner un par de capas de cuerda esa cuerda me va a servir de superficie para después pegar el papel y hace que se aguante perfectamente el asa en su sitio sin que se mueva una vez tengo el asa colocada también le pongo en la parte de abajo una tira fina de cuerda necesito esta superficie porosa para hacer que el papel cuando lo pegue que lo voy a pegar con silicona no se mueva pongo silicona en la parte superior pego el papel a ras de la boca del frasco y después lo pego en la parte de abajo como he cortado dos centímetros más largo el papel las tiras de papel que el frasco hace esta forma ondulada que va a quedar precioso una vez lo tengo todo rodeado una cosa importante por la parte de arriba vamos a pegar los papeles juntos unos a otros pero por la parte de abajo como el frasco es un poco más estrecho vamos a ir tomando la medida y van a quedar un poquito más separados he hecho otra vez otra trenza bien larga y le voy a dar dos vueltas en la parte superior tapando lo que es la terminación del papel para que quede bien pulido vamos a recortar los nudos de la cuerda para que quede bien rematado ponemos silicona e introducimos la cuerda hacia adentro la parte de abajo también la decoro con un poquito de cuerda he colocado los papeles en orden para que el dibujo se vea bonito ahora voy a utilizar unas luces con pilas introduzco la petaca con las pilas dentro voy a utilizar estas esta plantita de plástico que desmembrado me he cogido solamente los trozos que me interesan y pongo los trozos de plantitas sobre la petaca después introduzco las luces y el resultado es éste un candelabro precioso para decorar cualquier rincón de nuestra casa si queremos hacer un candelabro para poner una vela sencillo resistente y precioso pues os voy a dar una idea súper súper chula con mi receta de porcelana con porcelana jovi voy a aplastar la porcelana y dejarla más o menos de un grosor de unos tres o cuatro milímetros después le paso un rodillo por arriba y voy a darle textura a marcarla en este caso estoy utilizando una plantilla que tiene una textura como de cuadraditos pequeñitos pero también podemos utilizar una plantilla de stencil un trozo de tela de encaje con cualquier cosa podemos marcar la porcelana una vez hecho la forma que como veis es una circunferencia irregular no hace falta que sea un círculo perfecto una vez está marcada la porcelana voy a hacer esto voy a hacerle unas ondas por todo el contorno subiendo y bajando la porcelana con los dedos primero hago la forma con los dedos y después si hace falta me ayudo con algún tipo de instrumento con la parte de atrás de un pincel o lo que sea para ayudarla a que se sujete perfectamente en la posición que a mí me interesa cuando ya le he dado la forma que yo quiero necesito que sea un poquito más profundo la parte central que el contorno de la pieza así que utilizo un soporte que puede ser este o cualquier otro podemos utilizar también por ejemplo un platito pequeño cualquier cosa que no tenga demasiada altura para hacer que la porcelana se sujete en esta posición en el fondo le he puesto un poquito de papel absorbente para ayudar a que ese trozo se seque perfectamente ahora he cogido un trocito de porcelana que he estirado de forma alargada y la dejo muy fina sobre todo por la parte superior en la parte de abajo con los dedos presiono un poquito para que la porcelana se una y quede esta forma tan bonita y cuando lo tengo así con un cúter voy a cortar el exceso de la parte de abajo porque no quiero que sea demasiado alto esto es una filigrana que recuerda una flor pero bueno es algo diferente y original que me encanta hacer he hecho esta pieza y también he hecho algunas más pequeñas todas juntas hacen una forma súper original ya tengo los cuencos secos y ahora con un poquito de cola blanca también están secas las flores pego las flores sobre el fondo y ahora sólo queda pintarlas en nuestro color preferido en mi caso el blanco y queda precioso para poner una vela para poner las cositas que nos quitamos por la noche los pendientes las pulseras el reloj en la mesita de noche en fin podemos utilizarlo para un montón de cosas y ahora voy a darle una segunda vida a una botella lo primero que hago con esta botella es darle una capa con pintura en spray pintura a la tiza en spray esto me va a servir de imprimación y de base para poder pegar este precioso papel que he utilizado también en otro de los trabajos que habéis visto voy a coger en esta ocasión sólo un trocito este trocito que es un florero con una maceta con unas flores recorto con un poquito de agua un pincel humedecido en agua el trozo que yo quiero pego el trozo que elegido en la parte central de la botella fijaros que mi botella es un poco cuadrada y eso me da mucho juego para que el dibujo se vea completo una vez lo tengo pegado voy a intentar imitar los colores que tiene el fondo del papel para conseguirlo voy a mezclar un color crema con un naranja le doy una base y después poniéndole un poco de lila sobre la superficie de la pintura que todavía está húmeda voy a conseguir que los tonos sean muy muy parecidos al fondo del papel en la parte de abajo donde está la maceta fijaros que está sobre una mesa así que ese trocito también voy a intentar imitar los mismos colores que tiene el papel utilizando un poco de gris y dos tonos de azul de esta forma voy a continuar con el propio dibujo del papel al fin y al cabo se trata de hacer la técnica húmedo sobre húmedo o sea sin esperar a que la pintura se seque vamos a conseguir que los colores se integren perfectamente uno con otro también he imitado un poco dando unas pinceladas pequeñas algunas de las flores que hay sobre la maceta he recortado unos cuantos trozos de papel los trozos que más me han gustado y los pego sobre la superficie que ya he pintado así se va a integrar perfectamente con el fondo el resultado del trabajo de decoupage es este queda preciosa la botella queda con una textura súper extra interesante me encanta y ahora voy a hacer una decoración en la parte superior porque le falta un pequeño detalle hecho unas florecitas en porcelana yobi algunas florecitas capullitos y las voy a pintar en tonos verdes y también malvas que le van perfectamente con los colores que tiene el papel voy a utilizar un poquito de cuerda para decorar la parte superior de la botella porque la verdad es que le queda muy bien al estilo que tiene la botella y también voy a utilizar la cuerda para pegar sobre ella las flores que he hecho en porcelana voy a utilizar cola blanca para pegarlo intentando poner solo la cola en la cuerda solo en la cuerda para que la botella no se estropee en el caso que se cayeran las flores o se arrancaran el resultado es una botella espectacular espero que os hayan gustado estas cuatro ideas que os he dado y como siempre os digo solo me queda deciros una cosa un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial